Reafirmando su intención de cumplir el fallo de la Corte Suprema, quien en septiembre del año 2021 declaró como ilegal el vertedero de Punta del Roble, obligando a la Municipalidad de Ancud a retirar todo el pasivo ambiental de dicho recinto, entre otras consideraciones, el alcalde de esta comuna sostuvo en la jornada previo el cumplimiento del plazo de 90 días dispuesto por el máximo tribunal del país, que ajustados a la resolución se han dispuesto una serie de gestiones desde el ámbito normativo medioambiental para cumplir el fallo. No obstante que en el proceso se han definido otros cursos de acción que a la fecha plantean una serie de procedimientos en curso a partir del pronunciamiento emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental. Y ellos fueron claros y categóricos que se necesita ingresar al tema medioambiental, el retiro de estos pasivos medioambientales. Esto significa que debemos llevar adelante una declaración o un estudio de impacto ambiental, pero para eso también se necesita tener claridad respecto al destino final de estos residuos, ya que para nosotros son residuos sólidos domiciliarios, pero de acuerdo a lo que ha determinado la Corte Suprema son pasivos ambientales. Pasivos ambientales que no está definido tampoco dentro de lo que es la parte jurídica, y así lo ha señalado nuestro director de IDECO, que es el coordinador general de este consejo gestor para el cumplimiento del fallo. Así que se han realizado también solicitudes ya a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y al Gobernador Regional para la consecución de los recursos económicos que nos permitan desarrollar, cierto, ya sea esta declaración o el estudio de impacto ambiental con el fin de dar cumplimiento a lo que hoy día nos está pidiendo el CEA. De forma complementaria a este proceso, las gestiones han apuntado a la consecución del financiamiento para el desarrollo ya sea del estudio o bien la Declaración de Impacto Ambiental, iniciativa expuesta ante la Subdere y el Gobierno Regional. En tanto, la gestión municipal también se orienta a la disposición final de los residuos que están siendo trasladados hasta Los Ángeles, existiendo en las últimas semanas tratativas con una estación de transferencia ubicada en la novena región, la que podría encargarse además de la disposición final de los residuos domiciliarios de Ancud. Esto va a depender exclusivamente de que nos sea conveniente en lo monetario, ya que la primera propuesta que nos entregaron nos sale más oneroso económicamente llevarlo con ellos a Los Ángeles que seguir llevándolo con nuestro personal y con nuestros vehículos. Yo espero en el transcurso de esta semana poder encontrar solución a esta negociación, siempre pensando en los intereses económicos del municipio para ir bajando estos elevados costos que significa hoy día la disposición y recolección final de nuestros residuos. A estas tratativas se suman además otras alternativas, variantes, que están siendo por ahora analizadas, toda vez que el fin primero es reducir tiempos y costos ante el millonario proceso que implica llevar hace ya algunos meses los residuos sólidos domiciliarios de Ancud hasta la octava región del país.